... Es una jornada más de lucha. A mí me encuentro un poco enfermo, pero la verdad que no podía faltar, pese a estar un poco enfermo, porque considero que los primeros de mayo son la fecha por excelencia donde los trabajadores tenemos que salir a reclamar. Es una fecha de lucha, no de festejos, porque en realidad recordando a los mártires de Chicago, recordamos todos los reclamos que tenemos los trabajadores, y en esta Argentina hay mucho por qué reclamar, porque tenemos un gobierno que se ha sacado cada vez más la careta, que quiere volver al FMI y que por lo tanto ha empezado a hacer lo que se le pide, que es un ajuste brutal, ortodoxo, para que la crisis la paguemos nuevamente los trabajadores. No se lo vamos a permitir, los trabajadores ya están cansados, y entonces necesitamos unirnos, unirnos todos los trabajadores para enfrentar el ajuste, para pelear por una nueva dirección sindical, y también para levantar bien alto la necesidad de una alternativa política distinta, que solo la izquierda puede elaborar, porque solo la izquierda tiene un programa para sacar al país de la crisis, ajustando a los de arriba, para que las riquezas de este país se distribuyan entre todos los que realmente trabajamos. Por eso estamos haciendo desde este acto un llamado a las demás fuerzas de izquierda a que terminen, rompan con el sectarismo, a que nos unamos, porque si lográramos ir unificadamente a las luchas y a las elecciones, la verdad que en este país podría empezar a surgir una alternativa que se postule para gobernar. Estamos convencidos que ninguna de las herramientas políticas que están construyendo los sectores patronales va a dar soluciones a los problemas y va a despertar expectativas. Acá hay un gran espacio que solo la izquierda podría cubrir si está unida. Esperamos que no desaprovechemos esta oportunidad y por eso nuestro llamado desde el MST a que todos juntos aprovechemos las internas para dirimir candidaturas, no pongamos exclusiones de antemano a nadie y que sea el programa anticapitalista, antiimperialista, el que defina quién quiere ser parte y quién no. Ese es nuestro llamado desde este primero de mayo y en este gran acto que hemos hecho hemos levantado esta bandera. Así que además de un gran saludo a todos los trabajadores y trabajadores que nos están viendo a partir de las cámaras de MST TV, quiero aprovechar esto para realmente llamarlos a que sigamos luchando hasta el triunfo final, que será cuando la clase obrera gobierne este país y el mundo. Y estoy convencido que más temprano que tarde vamos a poder realmente ver esa sociedad distinta por la cual venimos luchando. Sí, nosotros estamos acá hoy tratando de instalar el problema que tenemos en el hospital francés, que tenemos 30 trabajadores despedidos a raíz de una arbitraria ajuste de cuenta con los trabajadores porque hicieron una licitación porque se les vencía el contrato, tomaron otra empresa. El PAMIS a través de su jefe de seguridad pasó toda una lista de cuál no podía estar, que son estos trabajadores que hoy están acá porque se habían organizado, habían peleado, le habían sacado una importante suma de aumento en el salario y la condición laboral, entonces la represalia ahora es que esta gente se quedaron sin trabajo. Y bueno, nosotros estamos acá para denunciar eso, instalar el problema, porque la lucha es mucho, son muchas familias que van a depender de estos trabajadores que están despedidos e instalar la lucha, la lucha que tenemos nosotros contra este gobierno mentiroso que trata de inclusión y por abajo hacen esto, que despiden gente. Entonces nosotros queremos parar con estos despidos y reintalar a todos los compañeros que tenemos despedidos. Esa es la idea de ahora, de reintalar y a través de lo que es el MST, STA y todo eso, que nos apoyen para la lucha del martes, 12 horas, que vamos a estar cortando la calle Corrientes frente al PAMIS Central. La nueva sede, que ellos pagan como un millón y medio de alquiler por esa sede y no quieren dar la plata a los jubilados, no quieren dar plata a nadie, pero para alquilar edificios sumamente importantes tienen. La verdad que muy contento de poder haber hecho yo el discurso por la CTA en la ausencia de Michelle y Carlos Chile que querían haber estado y muy contento, muy orgulloso de la cantidad de militantes y compañeros que se han presentado y que han ratificado que esto no es un día de ocio, un día de turismo, un feriado de turismo, sino que es un día para reafirmar la militancia de todos los trabajadores. Nosotros y los antecesores a nosotros, que en muchos casos han dado hasta la vida para que tengamos algunas leyes que nos amparan.